En el uso de la palabra la diputada Virginia Cornejo. Diputado Torrelo. Gracias, gracias señor presidente. Sea respetuoso, no haga gestos. Gracias. Gracias diputado. En el uso de la palabra la diputada Cornejo. Gracias señor presidente. Bueno, vamos para adelante como acaba de decir señor presidente. Decirle que tengo muchos motivos para no aprobar este presupuesto y ya lo han explicado con toda claridad los diputados de Juntos por el Cambio. Pero no puedo dejar de hacer mención a mi preocupación sobre nuestros jubilados. No está la actualización para sus saberes jubilatorios y también los fondos para el pago de la reparación histórica no lo vemos suficiente. También expresarme mi enorme preocupación con la problemática que se ha suscitado para nuestras universidades nacionales. Específicamente me da mucha pena sobre la Universidad Nacional de Salta a la cual se le han quitado fondos por más de 200 millones de pesos. ¿Y por qué me da mucha pena? Porque es quitar oportunidades de una educación de calidad a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan, señor presidente. Otro problema que tenemos es los superpoderes para el jefe de gabinete. Que no es nada más y nada menos que un uso discrecional de los fondos que tenemos que destinar y utilizar para llegar soluciones a nuestra gente. Quiero decirle también a los tabacaleros de nuestra Salta y al resto de los tabacaleros del país que, por supuesto, con mucho gusto vamos a votar la distribución automática de los fondos del Fondo Especial del Tabaco. También felicitar la decisión de continuar con las obras que están destinadas al ferrocarril, a las obras del verano a carga. Esto significa para nosotros trabajo, producción, oportunidad para nuestra gente, señor presidente. Pero bueno, ahora vamos sobre un tema que sin duda es de mi preocupación y de muchos otros, que es de dónde vamos a obtener recursos y yo les voy a decir que tengo una enorme preocupación con turismo. Una vez más se está planteando un proyecto de ley que no responde a las necesidades del turismo. La vez anterior, cuando se promulgó la ley 27.563, la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, en lugar de una ley de emergencia. El sector no solo se vio perjudicado, sino que además se sintió abandonado. En aquel momento no fue suficiente y ahora el presupuesto que se plantea tampoco lo es. El sector quedó devastado, no solo a causa de la pandemia, sino por malas políticas que se estuvieron llevando adelante en estos tiempos. Generaron falsas y confusas expectativas para el funcionamiento de los prestadores del servicio y lo peor fue que ellos realizaron enormes gastos para reactivar su actividad y esto nunca sucedió. Lo mismo sucedió con el transporte. Uno de los más dañados fue el aerocomercial por los costos que deben afrontar. ¿Cómo estamos hoy con este sector? Este sector está paralizado desde hace siete meses por esta larga cuarentena. No voy a decir lo que muchos dijeron, la cuarentena más larga del mundo. En nuestro gobierno, con Mauricio Macri, presidente, en 2019, este sector generó 1.200 millones de puestos nuevos de trabajo en la industria turística. Hoy, en el 2020, según el INDEC, en el segundo trimestre ya se perdieron 3.700 millones de puestos de trabajo en el país. El cierre de la frontera, fronteras internas, sin libre circulación dentro del país, situación aerocomercial. Si vamos a comparar con los países limítrofes a nosotros, los mismos ni siquiera dejaron de hacer funcionar sus vuelos de cabotaje. Salidas de empresas por la falta de confianza. El sostenimiento de una aerolínea argentina con enorme subsidio nos llevó al cierre de nuestro aeroparque para llevar adelante obras que son realmente de una dudosa necesidad. Y sentimos, y esto me hace acordar a una diputada de mi bloque, que hizo una especial mención a que los gremios dejen de ser los que dominen las decisiones de este país y en este caso no puedo evitar el hacer mención a lo que significan los gremios de aerolíneas argentinas. No parecen proteger realmente las necesidades de nuestro país. Necesitamos la necesidad de la reactivación de este sector. En 2019, señor Presidente, señores diputados, el turismo en la Argentina generó 15 millones de dólares y ahora se estima que en la Argentina cerraron más de 4.000 emprendimientos turísticos. Esta desconfianza que generó el gobierno tuvo un impacto negativo en el mercado turístico y en el transporte. Y es nuestro deber, y el deber de todos los funcionarios, lograr la reactivación del mismo, lograr la conectividad una vez más, lograr que uno lo que da de nuestra economía consiga salir adelante y recuperar los puestos de trabajo perdidos. Esto no va a ser posible con presupuestos como lo que se están planteando. Los principales pilares para poder recuperar este sector, sin duda, son tomas de decisiones, reabrir nuestra frontera, eliminar esta cuarentena a los turistas, reconstruir la confianza de viajeros, hoy destruida por la falta de claridad desde Nación. Los protocolos con estándares comunes para todo el país, señor presidente, municipios, provincias, países limítrofes, realmente tomar en cuenta lo que acá se toma como algo totalmente negativo y con facto que fue negativo el manejo de esta pandemia. Pero ha generado muchísima gente inmunizada y se dice que esa inmunidad tiene mínimo una duración de 3 a 7 meses. Pues utilicémosla a favor del turismo. Sí, señor presidente. Déjeme decirle de Salta. En Salta, la política de turísticas aplicadas con la conectividad aérea significaron para Salta que en los meses de enero y febrero se ingresara más de 1.800 millones de pesos. El 37% más que en 2019. La verdad que esto se logró con el ingreso de un 73% más de turistas de las zonas de la región y un 15% más de los principales países limítrofes a nuestra provincia. Brasil, Chile, Bolivia. También llegaron muchos turistas de Francia. Silencio, por favor. Esto es lo que queremos recuperar. Queremos recuperar la economía. Queremos recuperar que el turismo vuelva a ser ese pilar de la economía que se logró en nuestra gestión a través del presidente Mauricio Macri con la conectividad, la interconectividad y con políticas correctas que lograron no solo economía, puestos de trabajo y todo un sector que hoy se ve caído. Trabajemos juntos. Como decíamos en nuestra gestión, sí se puede. Acá estamos para colaborar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.